Aleja lo malo y al enemigo con esta oración a San Alejo. Oración a San Alejo, para alejar lo malo y al enemigo. Oh glorioso San Alejo, patrón de los que desean alejar lo malo y a los enemigos, hoy acudimos a ti con humildes corazones llenos de devoción y fe. Sabemos que en ti encontramos un poderoso intercesor ante Dios, capaz de protegernos de las adversidades y apartar de nuestro camino la maldad y el mal. San Alejo, hombre de gran virtud y humildad, reconocemos tu ejemplo de vida cristiana como un faro de esperanza en tiempos de dificultades. Sabemos que tu vida estuvo marcada por la oración y la renuncia a las riquezas terrenales, prefiriendo la riqueza espiritual en Dios. Hoy, te pedimos que intercedas en nuestro nombre y nos ayudes a alejar todo lo negativo y a los enemigos que buscan nuestro daño. Encomendamos a tu poderosa intercesión nuestras necesidades y preocupaciones, especialmente. Menciona aquí tus peticiones personales y las situaciones en las que deseas que se aleje lo malo y a los enemigos. San Alejo, te imploramos que mantengas lejos de nosotros cualquier influencia maligna y que fortalezcas nuestras defensas espirituales contra las tentaciones y los ataques del enemigo. Con tu ayuda, confiamos en que podremos mantenernos en el camino de la bondad y la santidad. Que tu oración y tu intercesión nos guíen hacia la paz, la tranquilidad y la seguridad. Concede a nuestros corazones la certeza de que, con tu apoyo y la gracia de Dios, podemos enfrentar con valentía los desafíos que se nos presentan. San Alejo, te agradecemos por tu disposición a ayudarnos en nuestras luchas diarias. Que tu ejemplo de renuncia y fe nos inspire a vivir vidas centradas en la voluntad de Dios y en el amor hacia los demás. En el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, oramos. Que esta oración a San Alejo te brinde protección y fortaleza en tu vida diaria. En este momento con mucha fe, hacer la petición que usted necesita. Para reforzar tu petición, oremos un Padre Nuestro y un Ave María. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias por orar conmigo. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.